Tu eres el profundo deseo que te impulsa Tal como es tu deseo, es tu voluntad Tal como es tu voluntad, son tus actos Tal como son tus actos, es tu destino Este es un texto extraído de una cita de los Spanishas Que son los libros sagrados de los Vedas 6.000 años de antigüedad, 6.000 años de conocimiento en la India aproximadamente Pero desde ahí ya narra lo importante que es la voluntad Lo importante que es la actitud Lo importante que es la forma de enfocar el mundo Para poder forjar el destino de cada uno Vamos a conversar en este breve segmento un poco el día de hoy Sobre el poder de tus elecciones Cuán importante es elegir bien Y por qué a veces elegimos bien y a veces no elegimos bien Cómo es que se va constituyendo, se va construyendo Nuestro espacio de elecciones Y de qué está influenciado Qué cosa influencia, qué cosa perturba Qué cosa define las elecciones que hacemos en nuestra vida Es importante, es muy este Es crucial entender que las elecciones de nuestra vida vienen O se fundan, se fundamentan, se sostienen en nuestros pensamientos Fundamentalmente Por eso es tan importante saber y darnos cuenta de la calidad de los pensamientos que tenemos La calidad de los pensamientos que vamos desenvolviendo, vamos pensando Aunque sea redundante a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestros días, a los meses, a los años Y en fin, a lo largo de nuestra vida Es importante ser constructivo, es importante ser positivo Es importante ver el lado bueno de las cosas antes que el lado malo Porque eso va a ir definiendo las elecciones que vamos a hacer Hay que entender además que los pensamientos tienen un sostén, tienen una base Y esa base son los prejuicios, los anhelos, los deseos, los temores O sea, uno se pregunta por qué la persona decide lo que decide Y por qué determinadas personas hacen tan mal las elecciones en sus vidas Y por qué repiten y repiten y repiten y repiten el ciclo Porque está asignado por sus pensamientos Que a la vez están anclados en sus pensamientos, en sus propias experiencias Y las experiencias en el dolor, en el sufrimiento En los prejuicios, en las fobias, en los temores En los odios, en el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera Eso va definiendo un tipo de pensamientos que a la larga nos traen felicidad Porque son pensamientos que no nos están construyendo Que no nos están dando algo bueno para la vida Si no están fundamentados, están fundados en emociones negativas Y en experiencias negativas Experiencias negativas que se han construido A lo largo de su historia personal En relaciones negativas Mala relación con nuestros padres Mala relación con nuestros hermanos Mala relación con nuestra madre Mala relación con los amigos En un hogar abandonado O un niño en un hogar abandonado Una niña, etcétera Y temas que son mucho más fuertes que solemos nosotros ver en consulta psicoterapéutica ¿No? Como psicoterapeuta Pero hablando específicamente del tema de liderazgo y de coaching Que es fundamentalmente a lo cual se va a dirigir este segmento Dentro de este gran programa como es Salud Funcional Es importante saber cómo nuestros pensamientos Van forjando nuestro destino de una manera positiva y constructiva O más bien de una manera no constructiva Por eso es tan importante Cultivar buenos pensamientos Cultivar buenas emociones Cultivar buenos amigos Cultivar buenas relaciones Porque eso te va nutriendo Y va nutriendo además Tu capacidad de ser De estar y de vivir felizmente Y eso hace que todo brille Que todo se produzca mejor Que tengas mayores ventas Que tengas más clientes Que recibas a la persona siempre con una sonrisa Y la recibes con una sonrisa porque tú te sientes bien Porque no tienes que fingir nada fuera Por eso es tan importante amigos Cuidar los pensamientos Cuidar las emociones Y si uno tiene lamentablemente emociones que hay que dar Que son emociones destructivas Porque son producto de una mala experiencia De una mala relación Producto de una historia un poco oscura Una historia un poco triste Uno tiene que darse cuenta y retroceder Buscar ayuda profesional entonces Si no puede hacerlo por sí mismo Uno puede darse cuenta por sí mismo Uno puede tomar conciencia por sí mismo Retroceder y empezar a curar esas heridas Si uno no cura esas heridas Esas heridas lo acompañan a uno toda la vida Y van a ir haciendo Van a ir tiniendo con esas heridas Todo lo que uno hace Es fundamental Estimados amigos y amigas Cuidar los pensamientos Cuidar las emociones Cuidar la actitud Cuidar la parte emocional La parte que al final es la parte más vital De los seres humanos Porque el intelecto hace cosas interesantes Hay personas que son muy exitosas Entre comillas Muy exitosas Que tienen mucho dinero Pero que sufren en sus vidas ¿Por qué? Porque su lado emocional No ha sido bien desarrollado Su lado personal interno Tampoco se ha desarrollado O no está bien cimentado Acá en salud emocional Vamos a aprovechar De alguna manera Este hermoso espacio Para poder hablar de estos temas En este segmento justamente De salud emocional Hablar con ustedes Conversar un poquito De lo importante Que es mantener Una actitud positiva Una actitud constructiva Una actitud que nos lleve A tener este Por ejemplo Resultados en ventas Por ejemplo Recibir a los clientes De una manera agradable Y este cariñosa Y con una sonrisa Saber que cosas Tenemos para Para dar como servicio ¿No? Tanto en terapias Tanto en productos Saber desarrollar buenas relaciones Saber estar bien con los amigos Saber estar bien con las otras personas Por eso es que es tan Importante Para cualquier cosa que sea Para cualquier emprendimiento Que hagamos Para cualquier proyecto Que iniciemos Primero Ver cómo estamos emocionalmente Porque miren Si no estamos bien emocionalmente Vamos a contaminar Todo lo que hagamos El proyecto va a empezar Estupendamente bien Y de repente Vamos a empezar A pelearnos entre nosotros Con los socios Con la esposa Con el novio Con la novia Etcétera Y no va a resultar bien Porque dentro No estamos bien En cambio Si le damos una mirada Positiva y constructiva A lo que hacemos Esto va a resultar Estupendamente Cualquier proyecto que tú emprendas Cualquiera Sea un proyecto personal Un proyecto a redes de mercadeo Un matrimonio Una nueva sociedad Un nuevo emprendimiento Tienes un hijo Cualquier cosa que hagas Vas a hacerla bien En tanto tengas Esta posibilidad Esta Parte tuya Emocional Que se tiene que ir Sosteniendo Que tiene que ir Nutriéndose de manera Positiva Y de manera constructiva Ya los vedas Con este texto Que hemos mencionado Al principio Que está en el Upanishad En estos libros sagrados Que son de la tradición hindú Y que hablan mucho De las cosas más importantes De ser humano Que tienen que ver Con la espiritualidad Tienen que ver Con la mirada hacia Dios Tienen que ver Con el acercamiento A la alma humana Menciona justamente Estos temas El deseo La voluntad La actitud El pensamiento Es fundamental Son cruciales Y fundamentales Mantener buenos pensamientos Que a la vez Los van a conducir A buenos proyectos A buenas relaciones A buenos amigos A buenas cosas Que vamos a ir emprendiendo Durante toda nuestra vida Durante todo Nuestro desarrollo Como personas Hay libros Muchos libros Que hablan Del autodesarrollo Del autoconocimiento Es importante Conocerse a uno mismo A veces Uno espera todavía De un profesional Externo Hablamos de un psicólogo Cicotracante Etcétera Para empezar a darse cuenta De lo que tiene De lo que le falta De los fobios De los temores Que ha ido acumulando Que ha ido desarrollando En el transcurso de su vida Y que no sabe Cómo resolver Pero hay también libros Libos excepcionales Hay autores importantes Que pueden Darnos una mano Digamos Que son amigos Impresentibles En los momentos Más difíciles Libros de autodesarrollo Libros de autocuración Autores maravillosos Como Deepak Chopra Osho Este Y en fin Muchos más Hablan justamente Este tema De cómo uno Por sí mismo Primero Puede ir desarrollando Su propia capacidad Interna Fuerte Fortalecerla Desarrollarla Abonarla Cultivarla Para que uno Sea cada vez Un mejor ser humano Uno no va a poder Ser un buen empresario Óptimo Total Completo No va a poder Ser un buen padre Ni una buena madre Ni una buena esposa Ni una buena esposa Si primero Uno es un buen ser humano Uno tiene primero Que ser un buen ser humano Para poder Recientes allí Ver cómo Desarrollarse En diferentes roles En su vida Uno quiere ayudar A las personas Por supuesto Muchas personas Aquí quieren ayudar a nosotros Pero si uno no Primero Se ayuda a sí mismo No va a poder ayudar A los demás Es común Una persona Que ve a alguien Que se cae Alguien está Criendo un muelle Y cae al mar Está por ahogarse ¿Ustedes creen Que una persona Va a ser útil Una persona Que no sabe nadar Tirarse a rescatar A esta otra persona? Se desahogará también Lo mismo pasa Que una persona Que no se ha sanado Interna Si no se ha sanado Interna ¿Qué va a poder sanar A los demás? Por eso hay profesionales Que ayudan a otras personas Pero que todavía No se han sanado Dentro de sí mismos Y a veces Incluso pueden llegar Hasta hacer daño Por eso es tan importante Estar bien Internamente Buenos pensamientos Buenas emociones Buenas palabras Buenos actos En el budismo Se habla de lo mismo El buda Este gran maestro Milenario De la India también Habla justamente De lo mismo El maestro Jesús también El maestro Jesús Habla de las obras De los hombres No de las palabras No de las obras De lo que uno Tiene que hacer De uno Cómo uno Tiene que desarrollarse De ser mejor persona Para a partir de eso Poder ser un mejor empresario Un buen vendedor Un buen amigo Y tener buenos clientes Y recibir a la gente Siempre Como una zona Por eso Por eso Ya para resumir Este espacio Vamos a Hablar Vamos a resumir Las cosas Que hemos Que hemos Tocado Buenos pensamientos Buenas emociones Buenos sentimientos Si uno solo No puede Lograr Descubrir Que está pasando Mal en su vida Tiene que cuidar A otra persona Pero es necesario Curarse primero Uno mismo Para poder curar A los demás Es necesario Ser una buena persona Para ser un buen Vendedor Para ser un buen Empresario Para tener una Gran tienda Para ser un buen Padre Una buena madre Una buena esposa Una buena esposa Etcétera Es importante Que cuiden su salud Emocional Que cuiden su salud Espiritual Que cuiden su Cercanía Dios Desde el concepto Que ustedes dejan De Dios Pero es fundamental Es importante Dúntanse De buenas emociones Buenos pensamientos Buenos amigos Buenas palabras Buenos actos Y todo eso Los voy a llevar A cada uno de ustedes A la felicidad Gracias Y hasta la próxima ocasión